Ask Tactics 3 minutos, fecha de inicio del rodaje de la película dirigida por Demet Özdemir y su cruceta YLZ. Según los medios turcos, la tercera parte de la comedia romántica de estas estrellas turcas puede pasar de un sueño a una realidad en verano. La secuela de Love Tactics continúa donde terminó la primera parte, Hazle declara su amor eterno a Keram en el aeropuerto. En un ambiente propio de las películas románticas. En esta escena, uno de ellos se dispone a subir al avión que está a punto de despegar. Según las últimas noticias compartidas por numerosos periodistas turcos, se estima que se ha aprobado el rodaje del tercer episodio de esta exitosa serie. Se afirmó que la producción comenzará en julio de este año. Aunque los seguidores de Demet y Sucru están entusiasmados con estas especulaciones en las redes sociales, algunos prefieren permanecer cautelosos. Prefieren no hacerse ilusiones hasta que se haga una declaración oficial. Pero sueñan que todos los rumores se harán realidad y se producirá el estreno de la película Love Tactics 3. Demet interpreta al personaje de Hazle, una joven que cree en el amor y anhela encontrar al hombre de sus sueños. Su cruceta YLZ interpreta a Keram, un exitoso entrenador de parejas que, irónicamente, no cree en el amor. Keram se especializa en enseñar tácticas para conquistar a las mujeres sin afectarlas emocionalmente. El destino los une cuando Hazle, que asiste a uno de los seminarios de Keram, decide desafiar los métodos de Keram y darle una lección sobre el amor verdadero. A medida que avanza la historia, ambos personajes embarcan en un viaje emocional que desafía y confronta sus ideas preconcebidas sobre el amor y las relaciones. El destino enfrenta a Hazle y Keram no una sino dos veces, la primera, cuando el bloguero y el gerente se atacan en una fiesta. La apuesta es conseguir que la otra persona se enamore de ti lo más rápido posible. El segundo encuentro tiene lugar durante un viaje a Cappadocia, famosa por sus paseos en globo aerostático, cuando Hazle y Keram tienen que aplicar sus mejores técnicas. Gracias por ver el video.